En este caso, este pie de haya la hemos marcado con esta A rodeada por un círculo que significa anillamiento. Lo que estamos indicando al motocerrista es que este árbol lo va a tener que anillar para que se seque y se pudra en pie. Con ello, lo que estamos buscando, por un lado, es aumentar la cantidad de madera muerta de grandes dimensiones en pie en este rodal, pero además es una herramienta para el silvicultor en aquellos casos en los que conviene cortar un pie que está conviciendo con otros de buenas características tecnológicas, pero que su apeo puede comprometer la integridad de dichos pies. En este caso, vamos a intentar conseguir ese doble objetivo. Por un lado, ayudar a pies de porvenir o pies de buenas calidades potenciales, pero a su vez aumentamos la cantidad de madera muerta utilizando esta herramienta, como es el anillamiento, que no compromete la integridad y el futuro de los pies que queremos conservar en la masa.